Nací entre los aguarales de la costa de Hermosillo Desde buquí jineteaba, becerros y hasta potrillos Me vio crecer cien de cerro, en mi concian tan querido Tengo las manos callosas por el hacha y el arado Puedo tumbar a un cristiano y aunque esté muy bien parado O acariciar a una hembra con amor apasionado Soy un hombre del desierto, muy extremoso y austero Nunca ando pidiendo fiado, pues sé ganar mi dinero Con los hombres soy derecho Con las mujeres sinceros Jugando albures de noche y trabajando en la aurora En mi caballo cuatralbo recorría todo Sonora Entre bocados de carne y tragos de vacanora Soy como el venado bura, matero y muy desconfiado Y soy como la bisnaga que hay que tentar con cuidado Pero si me hablan de frente No me les hago de lado Llevo los yaquis en la sangre y los papagüe en el alma Lo mayo en el corazón y los serie en la conciencia Ellos me dieron la vida Y también la inteligencia No me gustan los adioses, pero me estoy despidiendo Pues que un día nos encontremos Ya se ha de ir opiniendo Hoy les dejo mis canciones Ahora que ya me estoy yendo Nací entre los aguarales de la costa de Hermosillo Desde buquillo y metiaba Desde cerros y hasta potrillos Me dio crecer siete ceros En mi confianza han querido